Centro Deportivo Brifid sigue apostando por las nuevas tecnologías. En esta nueva temporada nos presentan Training Gym, un tótem digital dentro del propio gimnasio y una aplicación para móviles que ofrece a sus clientes y de manera gratuita un seguimiento individualizado de su rutina de entrenamiento. Además pueden acumular puntos de diferentes maneras y que serán canjeables por regalos. El Training Gym es un entrenador virtual, entonces nosotros le vamos a asignar al cliente una contraseña y un usuario donde tienen que ponerlo y con eso ya entrarían con sus claves en todo lo que se le ha asignado a él. Tanto el entrenamiento como si le hemos pesado y quiere ver sus pesajes, todo el progreso se ve directamente desde ahí. Y también algún tipo de ejercicio que quiera modificar o alguna cosa, un cambio que él quiera hacer dentro de su rutina lo puede modificar con el Training Gym. El cliente cuando le preparamos una rutina se la generamos automáticamente en el Training Gym y entonces él puede hacer uso para poderlo ver tranquilamente en su casa desde el móvil o desde las pantallas que tenemos en el gimnasio. Hola Isa, quería saber cómo puedo conseguir puntos para el Training Gym. Ah, sí, te cuento un poquito. Mira, eso lo hemos puesto ahora y lo hemos instalado de nuevo. Te cuento, te tenías que descargar. Lo primero, la aplicación la tienes en el móvil, pero la descargas y ya cuando la tienes instalada, entramos, accedemos con las claves y en el apartadito este que está aquí nos metemos a la parte de puntos. Nos metemos a esta parte de puntos y aquí me van a salir los puntos que yo tengo. Los puntos que me van saliendo son puntos que se van acumulando. La manera de obtener puntos son de cuatro maneras. Puedes obtener puntos si me invitas a gente al gimnasio, por ejemplo a un amigo le quieres invitar, le mandas una invitación por aquí desde el programa y te doy puntos. Luego, otra opción es cuando vienes al gimnasio. Nada más pasar por el torno se te van a acumular puntos, ¿vale? Después también tenemos la opción de que se te den puntos por el tema de que yo ponga, por ejemplo, si ponemos aquí un cuestionario y me lo resuelves, me pones más o menos, pues lo que preguntemos, me lo contestas, también te damos puntos. Y luego otra manera de conseguir puntos es por antigüedad. Si tú llevas aquí prácticamente desde que se vio el gimnasio, pues tienes muchísimos más puntos que una persona nueva. Después de toda esa manera de conseguir puntos, te tendrías que meter en canjear los puntos, ¿vale? Los canjearíamos y ya tienes aquí todos los premios que están puestos ahora mismo. ¿Cuál es el objetivo principal del Training Gym?